Bueno, aquí estamos, dijimos que vamos a tener invitados y vamos a hablar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con una historia, la historia de Fernando que practica karate desde hace 30 años en la Universidad Nacional de Cuyo, lo tenemos aquí con nosotros y el sábado se consagró cuarto DAN, también está, hablamos de Fernando Tejada, también está con nosotros Patricia Puebla, profesora de karate y Daniel Olivetti, profesor de karate de la Universidad Nacional de Cuyo. Aquí los tenemos en grupo para que nos cuenten un poco la historia de Fernando que tiene una discapacidad de nacimiento y que bueno, sin duda en el deporte ha visto una gran posibilidad. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te recibiste de cuarto DAN? ¿Sí? Mucho. ¿Te gustó? Has trabajado muchísimo para llegar a eso, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito ustedes que son parte del equipo que trabaja con Fernando, ¿qué significa? ¿Cómo ha trabajado para él? ¿Cómo recibió ese momento? Bueno, la verdad que está muy ansiosa y está muy emocionada por todo lo que le ha pasado y como decías al principio son 30 años que dedica al karate, no es que de un día para el otro llegue esta graduación, es muy importante la graduación sobre todo para karate, no es una graduación baja para el para karate, todo lo contrario. Y bueno, él se viene preparando cuando supo que estaba la posibilidad del examen, que fue a principio de año, la verdad que estuvo muy emocionado, muy ansioso por todo esto y se ha preparado mucho, muy preocupado por su examen, por repetir todo lo que teníamos que tomarle, así que se preparó en su casa, también practicado en su casa. La verdad que le ha dado muchísima importancia, para él es un momento muy importante. Bueno, Daniel, ¿cómo ha sido también acompañarlos a ustedes? Digo, porque es un proceso que ha llevado muchos años esto de ocuparse, de formarse. ¿Cuál es, digamos, el rol que tiene el deporte en el caso en la vida de Fernando y en general en la vida de las personas con discapacidad? Claro, bueno, en el caso, en general en el karate, pero puntualmente en el caso de Fernando, esto habla de la disciplina y la constancia que él ha tenido. O sea, el karate es un deporte, una disciplina que implica un cierto grado de compromiso, un cierto grado de constancia. Bueno, Fernando es lo que ha hecho durante, como decimos, 30 años por lo menos, que lleva practicando con nosotros. Entonces, lo que él obtuvo este fin de semana, este cuarto dano... Este momento de imágenes, del momento, ¿no? Claro, ha sido como un reconocimiento, un premio a esa constancia. Quizá la cuestión técnica no fue tan importante, pero sí, lo importante ha sido ese reconocimiento, esa perseverancia que ha tenido durante tantos años. ¿Cuántos años tiene, Fernando? 63 años. 63 y 30 años haciendo karate. ¿Es el único deporte que practicás, Fernando, o haces otro? Nada más. Nada más. Nada más. Y me imagino que esperás el momento para ir a practicar el karate. No, 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 no. Él llega muy temprano. Ah, muy bien. Muy temprano. Las clases a lo mejor empiezan a las 4 de la tarde, a las 2 ya está en el club. Ah, muy bien. La perseverancia, la puntualidad, la disciplina. No falta nunca. Bueno, es importante en este caso el acompañamiento, digo, de parte de ustedes, que son quienes han colaborado en la formación, pero también de la familia es fundamental. Es fundamental. Esta decisión de decir, vamos a hacer más allá de que él tenga ganas, es también de la constancia de acompañarlo, de generarle el interés, de estar ahí al lado de él todo el tiempo. Sí, evidentemente la familia tiene que acompañar, siempre acompaña. El otro día cuando fue el, cuando él rindió, bueno, también estaba su familia presente, o sea, acompañándolos, estaban presentes realmente. Ha sido un momento muy emotivo, muy lindo. Para nosotros también es familia. Claro. O sea, nosotros somos... Es el equipo. Claro. Y qué decían los otros compañeros del equipo, también esperando ese momento, ¿no? Ah, sí. La verdad que fue emocional para él y para todos nosotros, no solamente él. Es decir, Fernando, como te decimos, hace mucho tiempo que está con nosotros y nosotros nos transformamos como en cierta familia de él, de acompañarnos. Lo que le pasa a él, de sentirse feliz, contento, lo vemos. Es decir, la preocupación de la graduación también le interesa su graduación y, bueno, que se le dé la posibilidad de que lo tenga, me parece que es clave. Y la familia, la verdad que lo acompaña mucho. Lo otro es que confía en nosotros. También la familia tiene que... Tal cual. ...darnos a la persona y confiar que vamos a poder hacer deporte con él y obviamente lo vamos a poder integrar, que la realidad es que está totalmente integrado a la práctica del karate con todos. Es decir, no es un karate separado. Todos practicamos juntos. Lo mismo. Lo mismo. Se le exige el mismo nivel. Es decir, todo lo que hacemos, él lo hace igual. No es que tenga un karate separado. Y la verdad que sí, muestra mucho, mucho esfuerzo y el resto, obviamente, lo acompaña. Ahora, para competir, ¿qué decís, Fernando? Muy bien. ¿Estás muy bien para la competencia? Me encanta. Y competís. Y competís. ¿Y cómo te ha ido en las competencias? Me ha ganado. Ha ganado. Ha ganado. Ha ganado en las competencias. Muy bien. Qué bien. Bueno, me parece que es importante, Fernando, que vos de alguna manera estés acá para contar y transmitir eso, ¿no? En estos tiempos en donde, por ahí, somos tan vagos los seres humanos. No nos cuesta. Estamos todo el día con las aplicaciones, la computadora, el celular. Digo, pensar que, digo, lo decíamos incluso fuera de aire, por ahí el tema de entender que un deporte no es limitante, una discapacidad no es limitante para hacer un deporte. Me parece que está bueno y creo que los Juegos Paralímpicos de alguna manera lo demuestran, ¿no? Esto de que podemos hacer cualquier disciplina siempre que, obviamente, estemos en condiciones, pero además no tener esa autolimitación que puede tener una persona o incluso que por ahí la familia tiene temores, ¿no? Eso está bueno lo que decías vos, esto de confiar que se puede hacer, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, los deportes siempre hacen una parte adaptada para ellos, es decir, que lo que se practica, uno sabe cuál es la discapacidad que se presenta y trata de acompañar en esa discapacidad. Sí, me parece que también el club te da una contención porque también, en cierta manera, te permite hacer este tipo de cosas y, bueno, la familia también ha confiado mucho en el desarrollo. Es más, ellos lo llevan, tienen esa constancia de que participen en todas las actividades, no hay ningún perjuicio. Es más, en pandemia, te cuento una anécdota que nos pasaba, pandemia, obviamente todo el deporte se paró. Y él también, y él religiosamente va a todas las clases. ¿Y qué pasó? Entonces, el hermano me llama y me dice, mira, yo sé que dan clases virtuales. ¿Hay alguna posibilidad que la clase virtual yo conecte a mi hermano, los vea y puede practicar con usted? Y así practicó en pandemia. ¿Y cómo te fue con la pandemia? ¿Bien? ¿Hacías todos los ejercicios, todo como corresponde? Bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le llevó llegar al cuarto? Bueno, vos decías 30 años haciendo karate, pero ¿cuánto es un proceso para llegar a ese nivel de cuarto? En el 2018 tiene el tercer dan. Bien. Y desde entonces, recién ahora, viene el cuarto dan. Es una formación importante. Es una formación que lleva mucho tiempo, por eso es la constancia y la perseverancia. Y se entiende que ayuda también a una persona con discapacidad que puede ser sin duda muy estimulante, me imagino, ¿no? Pero seguro, yo sé que su condición física ha mejorado muchísimo por la práctica del karate. Aparte, hay una cuestión que me parece que está bueno resaltar, en la universidad, el karate que hacemos en la universidad es totalmente inclusivo. Es un karate totalmente inclusivo. Él puede practicar igual que cualquier otra persona, no hay discriminación, no hay una cosa diferente, no se practica como decía Patricia recién. Y digo, en la universidad, bueno, está la historia de Fernando, pero digo, ¿también hay otros deportes donde vayan personas con discapacidad? Sí, por ejemplo, es Grima, tiene también chicos con discapacidad, que en este caso el chico está en silla de ruedas y lo practica. Todos los deportes tienen la posibilidad de hacer también la instancia para karate. Los profesores de educación física obviamente están preparados para esto, pero el club también tiene la posibilidad. Bueno, es importante eso, ¿no? Que los clubes estén abiertos a eso. Sí, sí, totalmente, no tienen ningún inconveniente. Anteriormente, judo también que hubo un chico ciego. Un chico que no era evidente. Sí, totalmente, con alguna discapacidad. Entendemos que también el acompañamiento del club, que también te da la posibilidad de insertar chicos con alguna discapacidad, es clave en esto. Por eso entendemos que todo es como un conjunto de combinación de distintas instituciones, de la familia y demás, que se conjugan para que esto se pueda dar. Sin duda, es fundamental, ¿no? Bien dicen, bueno, cuántas veces pasa de, por ejemplo, chicos, conozco un caso de chicos que tienen, que se mueven en silla de ruedas y por ahí juegan básquet, por ejemplo, el básquet adaptado. Y por ahí es todo un proceso, esto de encontrar un lugar para entrenar, así que realmente que los clubes estén abiertos a esa posibilidad es realmente muy bueno y meritorio, tanto para el deportista como para aquellos que deciden abrir las puertas de sus clubes. Bueno, quería dejar de repasar de que son 70 los atletas argentinos que están representándonos ahí en los Juegos Paralímpicos. Veíamos en el arranque, el deporte es absolutamente bueno para cualquiera, digo, para los más chicos, para los más grandes, para todos. Pero digo, por ahí cuando tenemos hijos chicos y decimos, ¿qué hacemos con nuestros chicos? Porque están todo el día frente a la pantalla. Bueno, el deporte es una excelente opción y, bueno, está bueno conocer estas historias porque no hay límite. La posibilidad de desarrollarse deportivamente es para todos. Sí, totalmente. Acá tenemos un ejemplo muy claro al respecto. Y la Universidad Nacional de Cuyo en su área de deportes nos da esa oportunidad. Así es que les agradecemos a ustedes, a Fernando, muchas gracias Fernando por haber venido para contarnos un poco tu historia. También agradecemos a Patricia Puebla que ha estado con nosotros y a Daniel Olivetti y a todo el equipo de deportes, de karate, por supuesto, y de deportes de la universidad que hacen posible esto. Así es que, bueno, muchas gracias por venir, Fernando. Bueno, en cualquier momento vamos a ver si nos ayudas un poco a hacer karate porque nosotros somos durísimos. Pero bueno, podemos empezar en algún momento. Seguro, siempre se puede empezar. Siempre se puede empezar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vamos de este bloque. Enseguida regresamos porque tenemos más programas para compartir con ustedes. ¡Nos vemos! ¡No! Gracias por ver el video.